Cordial saludo, soy el Teniente Coronel de Infantería Marina, Eric del Río Rodríguez, Director del Centro de Entrenamiento y Capacitación para Operaciones de Paz de Colombia, CENCO Paz. En esta oportunidad, quiero invitarlos muy especialmente a que se vinculen a la plataforma que ofrece el Instituto de Entrenamiento para Operaciones de Paz, POTI. En este espacio virtual, tendrán la oportunidad de interactuar con 29 cursos en inglés, 17 en español, de una manera totalmente gratuita, simplemente contando con las herramientas y tecnologías de la información disponibles. Capacitamos y entrenamos miembros de las Fuerzas Militares, de Policía, Civiles, Nacionales y Extranjeros para desempeñarse en el desarrollo de operaciones de mantenimiento de la paz, alineado con las normas y estándares exigidos por las Naciones Unidas. La alianza de CENCO Paz con el POTI tiene el propósito de complementar y acreditar la formación académica de sus estudiantes a través de la educación virtual ofreciendo un aprendizaje activo, acceso en cualquier momento del día o la noche y sin necesidad de desplazamientos ni barreras geográficas. Finalmente, solo me resta decirles que en el CENCO Paz se encuentran las puertas abiertas para todos ustedes y así adelantar los estudios en los temas que tienen que ver con las operaciones de paz en el mundo. ¡Los esperamos!